Y aquí, juntitos los dos, ser hijitas de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, llego del amado corazón, y allí nos vamos. ¡Pregresos y aplausos! ¡Pregresos y aplausos! ¡Pregresos y aplausos! Si nos dejan, llego de Dios, ser Männer, ser lo que soñamos. ¡Pregresos y aplausos! Y aquí, juntitos los dos, ser hijitas de Dios, será lo que soñamos. Y allí nos vamos, si nos dejan, que tenemos el amor corazón, y allí nos vamos, si nos dejan, que todos los demás nos olvidamos, si nos dejan, si nos dejan.